Hola amigos, sean bienvenidos a Gol México. Colas de kilómetros en las gasolineras para intentar llenar el depósito. Argentina sufre de una grave escasez de combustible en los últimos días. Algo inédito en el país argentino, a imagen y semejanza de lo que años atrás sufrió también Venezuela. Y la raíz del problema no es otro que la intervención de precios por parte de su gobierno. Nada nuevo bajo el sol. La dinámica siempre es similar. El gobierno de turno dispara el gasto público, genera un enorme déficit y finalmente opta por autofinanciarse mediante la compra de deuda pública por parte de su banco central, generando una elevada expansión monetaria que en la última instancia crea alta inflación. Ante la escala de precios y el consiguiente aumento del malestar social, los políticos culpan a las empresas y a los empresarios y es entonces cuando deciden fijar precios de forma arbitraria, cuando los precios oficiales llamados justos por el gobierno son inferiores al precio real del mercado. Automáticamente se produce una situación de escasez y desabastecimiento, ya que la venta de esos productos conlleva pérdidas. Por otro lado, tras la problemática de desabastecimiento en Argentina, la ex ministra se refirió a esto e hizo un llamado y esto fue lo que dijo. Escuchemos. Del mundo se están quedando sin gasolina, son largas las colas que se han ido formando alrededor de estos centros. Tanto así que la ex ministra Susana Malcorra ha afirmado que la única forma de solucionar todo esto es mediante la inversión y se lo pide al vecino más fuerte detrás de Estados Unidos. Eso con referencia a México. Malcorra insistió el lunes en que México debe apuntar económicamente a Sudamérica en medio de la crisis diplomática que atraviesa con Estados Unidos. Pero también es cierto que en esta realidad que tiene México ha entendido que quizás ha mirado demasiado hacia Estados Unidos y ha descuidado en algo el vínculo hacia el sur y como tal es una oportunidad para todos nosotros. También consideró la situación como una oportunidad para el Mercosur en un momento en que sus principales socios, Brasil y Argentina, atraviesan caídas económicas. Argentina enfrenta tensiones con los países limítrofes tras la nueva política migratoria que busca frenar la entrada a narcotraficantes y delincuentes comunes. Argentina lleva años inmersa en una profunda crisis inflacionaria bajo el gobierno de Javier Milei y el anterior. El índice de precios al consumidor se ubicó en febrero de 138,3% interanual y creció 12,7% en comparación con enero, el mayor salto mensual desde febrero desde 1991, según el último dato publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El gobierno de Milei y el anterior dispararon la deuda pública del país de Argentina en más de 80 millones de dólares desde 2019, un récord histórico. Optando por la monetización compra de deuda por parte del Banco Central, lo cual se ha traducido en una fuerte devaluación de su moneda, o lo que es lo mismo, una histórica subida de precios. Bueno amigos, hasta aquí este video. Dinos qué te pareció y déjanos en los comentarios. Gracias y hasta la próxima.